Estado Libre Asociado a la Provención y Desarrollo, Rafael Hernández Colón. Señor Gobernador, les gracias por su presencia. Señores miembros de la Junta de Directiva de la Fundación, señor Pineda Directivo, mi querida familia, amigas y amigos todos. Señor Pineda, agradezco a Pablo, mi nieto, su misión y su esfuerzo de presentar en un libro los documentos archivados en la Fundación que lleva mi nombre, que contienen la documentación de las iniciativas políticas y políticas de toda una vida, en la afirmación y desarrollo de la autonomía dentro del sistema constitucional de los Estados Unidos. El pueblo de Puerto Rico en el ejercicio del sufragio, por una parte, y por otra, los tribunales federales, el Congreso y las Naciones Unidas. Se produce este libro en momentos muy oportunos, porque el marco de creencias y opiniones sobre el Estado, y muy en particular sobre el Estado Libre Asociado, ha cambiado mucho desde mi salida de la Gobernación en 1992 al presente. Hoy se cuestiona, en foros de autoridad, como el propio Congreso, algo que anteriormente hubiera sido impensable, la legitimidad del desarrollo de la EDA como alternativa para la solución de nuestro conflicto sobre el Estado político. A partir de que dejé la gobernación, en 1992, se han celebrado tres plebiscitos a iniciativa de gobiernos del PNP. El primero, en el 93, llevó a este partido, al PNP, al convencimiento de que la estabilidad no puede ganarle al Estado Libre Asociado. Por lo cual, el PNP eliminó el Estado Libre Asociado de la Papeleta en el plebiscito de 1998, donde los estadolibristas tuvimos que votar por ninguna de las anteriores para derrondar la estabilidad. El último, celebrado conjuntamente con las pasadas elecciones, fue estructurado con dos papeletas, en la primera de las cuales se adjetivaba la relación actual con el concepto equívoco de territorial, implicando, contrario a la naturaleza del Estado Libre Asociado, de que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso, lo cual es una falsedad. En la segunda papeleta se presentaba el estatus de Libre Asociación, bajo el nombre de Estado Libre Asociado Soberano, configurando así una papeleta capciosa que no permitía votar por el ELA como realmente es en el orden jurídico, ni por su desarrollo orgánico en el orden constitucional de los Estados Unidos. Mientras esto ocurría, en el Partido Popular se alzaron las voces del soberanismo, con planteamientos retóricos algunas veces, y otras con formulaciones atractivas y pensadas, pero que llevaban al ELA al terreno de la libre asociación actual, que es una forma de independencia. Pocas veces, perdón, pocas voces surgieron en defensa del ELA y de su capacidad de desarrollo dentro del orden constitucional de los Estados Unidos. Al lograr una supuesta victoria para la estabilidad mediante el antirugio plebiscitario de las pasadas elecciones, el PNP emprendió una campaña ante los medios de comunicación de Estados Unidos y ante el Congreso reclamando una victoria para la estabilidad y la deslegitimación del Estado libre asociado a través del voto en la primera papelera. A esos efectos, gestionan la aprobación de un proyecto en el Congreso para iniciar el proceso de consideración de la estabilidad mediante la celebración en Puerto Rico de un cremecito de estabilidad, sí o no. Este proyecto se une al proyecto YOM y a un anterior proyecto de aquí en Luis. En el primero se colonizaba el Estado libre asociado y en el segundo se descartaba totalmente para evitar que nuestro pueblo pudiera votar por la alternativa que consiste, que constituye la forma de gobierno que ha establecido para sí mismo y que legítimamente quiere mejorar. La labor destructiva del Estado libre asociado del PNP llevada a cabo desde que salí de la gobernación hasta el presente ha sido constante durante sus 16 años de gobierno y fuera de gobierno por campañas de cabrideros bien financiados en constante comunicación con miembros del Congreso. Entregaron la 936 para afirmar el EDA de su principal instrumento de desarrollo económico gestionado que el Departamento de Justicia cambiara a negativo su dictamen sobre la obligatoriedad del pacto convirtiéndose luego el Secretario de Justicia que hizo eso en capitero en contra de Lega y a favor de la libertad y la libertad son morro. Lograron que el transporte de la Casa Blanca adoptara una postura similar sobre la inconstitucionalidad de que un Congreso pueda obligar a otro Congreso. Consiguieron que el presidente del Comité de Energía del Senado a cargo del estatus de Puerto Rico y la líder de la minoría escribieran una carta a nuestro partido indicándonos que no podíamos poner el EDA que nosotros defendemos y cuyo desarrollo queremos en la papelera. Dentro de este contexto que les acabo de describir el Congreso ha aprobado una asignación para que en Puerto Rico se lleve a cabo un plebiscito con definiciones de las fórmulas que sean aprobadas por el Departamento de Justicia Federal en cuanto a la constitucionalidad de dichas definiciones. corresponde a la legislatura decidir si se lleva a cabo y cuándo tendrá lugar. El gobernador le ha solicitado a la legislatura que se estudie la aprobación de este plebiscito conjuntamente con la Asamblea Constitucional de Estados y que se presente legislación en la próxima sesión. Los escritos que contiene el libro editado por padres nos brindan una misión completa de la constitucionalidad del Estado Libra Social y su desarrollo en la forma en que este fue concebido por el liderazgo fundador del Partido Popular y de la Asamblea Constituyente. En los primeros dos capítulos que incluyen el artículo publicado en la revista jurídica del Colegio de Abogados Estados Libras Sociedades de Vitorio de Estado y la ponencia ante la Comisión de Estados se establecen las bases constitucionales del Estado Libra Asociado con soberanía y escuchen esta palabra porque esta palabra tiene mucho significado el Estado Libra Asociado actual es soberano lo dice la Constitución de Puerto Rico ahora es soberano dentro de la Federación de los Estados Unidos de América El Estado Libre Asociado no está sujeto al poder plenario territorial del Congreso por su naturaleza orgánica que dinamia que dimana de la voluntad del pueblo de Puerto Rico en su creación y de la voluntad del pueblo y del Congreso en nuestra asociación Estos escritos generados entre 1959 y 1965 fundamentan estas conclusiones en una documentación exhaustiva de los debates e informes de la Convención Constituyente de lo que hicieron la Constitución de los Estados Unidos de América del desarrollo del sistema constitucional sobre los Estados los territorios y los pactos en la práctica de la Nación desde la ordenanza del Noroeste hasta los pactos entre los Estados desarrollados en las opiniones del Tribunal Supremo de Estados Unidos los mismos enfocan analizan y descartan todas las objeciones jurídico-políticas que han sido planteadas sobre el Estado libre asociado en ellos se cimenta mi convicción de la legitimidad constitucional del Estado libre asociado y del pacto que nos une a los Estados unidos por esto que yo he estudiado a fondo es por qué yo creo en mi heredad y por qué lo he defendido a lo largo de toda mi vida estos estudios deben ponerse al día y con ojo de algunos esfuerzos por otros profesionales para llevarlo a cabo mi conocimiento de toda la doctrina subsiguiente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos me indica que al ponerlo al día no se alterarán las bases de estos escritos al contrario se confirmarán la Comisión de Estado creada por el Congreso ante la cual presenté mi ponencia envió su informe en el 1966 del cual debo destacar tres aspectos estos son unas determinaciones de una comisión compuesta por el liderato congresional que regaba con el estatus de Puerto Rico y representante del presidente de los Estados Unidos más representantes de Puerto Rico estas son sus conclusiones tres primero que el Estado libre asociado es un estatus dinámico capaz de crecer y escuchen estas palabras porque son citadas de él y de igual dignidad a la estabilidad o la independencia que la ciudadanía americana que nosotros tenemos es fuente de derecho para decidir el estatus que querramos en el futuro y recomendaba un plebiscito para que el pueblo escogiera entre las tres alternativas para que se instrumentara la voluntad que expresara el pueblo se recomendaba crear un comité ad hoc que se designaría por el presidente de Estados Unidos y por el gobernador de Puerto Rico como secretario de justicia que fui para esta época me correspondió redactar el proyecto de ley para llevar a cabo el plebiscito que recomendó la comisión la definición del estado libre asociado que apareció en la papeleta y por la cual el pueblo votó se llevó a cabo por un grupo bajo el liderazgo del ex gobernador Muñoz Marín con la participación del gobernador San de Pilega los senadores Antonio Fernos y San y Luis Tegrón López el comisionado residente Santiago Polanco Abreu el secretario de Hacienda Jorge Fonsaldaña el licenciado Jorge José Trías Monge todo lo que he mencionado fueron además miembros de la convención constituyente y mi participación que tuve en esto como secretario de justicia la papeleta indicaba que un voto a favor del estado libre asociado un voto por la montaña me parece ahí un voto a favor del estado libre asociado significaba la autorización para desarrollar el estado libre asociado de acuerdo con sus principios fundamentales hasta el máximo de gobierno propio compatible con la común defensa común mercado la común moneda y el indisoluble vínculo de la ciudadanía de los Estados Unidos de América autorización para desarrollar el EDA hasta el máximo de gobierno propio ese es el mandato del pueblo que se recibe en el 67 donde el EDA triunfó con un 60% de los votos la estadidad fue derrotada sacó el 38% de los votos los estadistas con Ferrer a la cabeza formaron el PNP el Partido Popular se dividió en la elección de 1968 lo que dio lugar a que el PNP ganara la gobernación y la Cámara de Representantes yo fui electo senador en enero de 1969 fui electo presidente del Senado y en diciembre presidente del Partido Popular el gobernador Ferrer no nombró el comité a CO para desarrollar a EDA hasta un máximo de gobierno propio el planteamiento de Ferrer no cumplía ni con el mandato visitario ni con la visión con la visión del partido sobre el voto presidencial era una manipulación del mandato para encaminar a Puerto Rico hacia la estadía nos opusimos vehementemente el partido en el partido se creó la impresión de que el mecanismo del comité a CO para instrumentar el mandato plebiscitario no iba a funcionar esto dio lugar al pronunciamiento de aguas buenas en el cual se hizo un amplio reclamo de expansión autonómica respecto a la economía el cabotaje las aguanas y aranceles las normas del trabajo y los salarios mínimos el transporte aéreo y marítimo la radio y la televisión y los tratados internacionales se denunció en él la manipulación del mecanismo del comité a Jó llevado a cabo por Ferrer se planteó la convención constituyente concebida en nuestra constitución para ejercer el derecho del pueblo a negociar nuevos términos en las relaciones con los Estados Unidos en el 1972 el partido popular ganó la gobernación la comisaría residente el senado y la cámara el programa del partido establecía que se requiriera al presidente de los Estados Unidos nombrar el comité a Jó para llevar que él era a un máximo de gobierno propio y que si él se rusaba se utilizara entonces la convención constituyente en el 1973 el presidente Nixon aún frente a la oposición del PLP se vino a nombrar el comité a Jó y nombró al senador Marlo Fuch como co-presidente del grupo de Estados Unidos y yo dediqué a yo designé a Luis Muñoz Marín como co-presidente del grupo nuestro en mi comparecencia ante el comité propuse unos nuevos artículos de asociación cuyo contenido se determinaría evaluando la legislación federal aplicable a Puerto Rico para establecer si se debía quedar vigente esta legislación como estaba o debía ser objeto de cambio dependida de las leyes el cambio si había que hacerlo debería efectuarse utilizando uno de los siguientes mecanismos como era que entonces se iba a funcionar el cambio primero conferir jurisdicción exclusiva a Puerto Rico sobre esa toda la materia de comunicaciones el tema de seguridad y salud ocupacional las aportaciones federales de gobierno a gobierno en los trans la legislación o ajustes administrativos necesarios para potenciar la intervención internacional de Puerto Rico para atender el problema del consentimiento genético que plantea la sección 9 de la vigente ley de relaciones federales esto es lo que siempre se habla de que el ENA tiene un problema de principio hay un déficit democrático por lo que se aplican las leyes federales que nosotros no tenemos participación política en el proceso de adoptar entonces eso se puede resolver traspasando los poderes para Puerto Rico cuando esos poderes se traspasan pues se quedarán otros porque el ENA siempre contempla que va a dar una autoridad federal en Puerto Rico estamos dentro de una federación pero sobre eso el mecanismo que yo propuse fue un plebiscito de excepción en esta cosa hay que ser pragmático la mayor parte de las leyes que aplica el Congreso para Puerto Rico no crean problemas pero si hay otras que si lo creen que Puerto Rico tenga el derecho a nivel de pueblo que se le hagan un plebiscito para decidir que esa ley no aplique a Puerto Rico y que no sea efectivo el enfoque para el desarrollo del ELA a un máximo de autonomía contenido en la imponencia era uno de crecimiento orgánico partiendo de la relación establecida en 1952 con las correspondientes aclaraciones para que no quedara duda sobre los principios democráticos de consentimiento mutuo y de soberanía del pueblo de Puerto Rico ejercida dentro del derecho constitucional de los Estados Unidos añadiendose diversos poderes al gobierno de Puerto Rico modificando la forma en que el gobierno de Estados Unidos ejercía los suyos y estableciendo el plebiscito como un mecanismo de excepción este enfoque de crecimiento orgánico es el que corresponde a la naturaleza del Estado libre asociado según establecido en el 1952 supone una lucha contra el PNP que se opone y se opondrá a todo cambio aunque nos beneficie por su errado concepto de lo que es la unión permanente y supone también una lucha por las agencias federales que tratarán de evitar perder su poder y requiere finalmente la aprobación del Congreso cualquier cambio las relaciones requiere que el pueblo de Puerto Rico y el Congreso de Estados Unidos se acumulan de acuerdo este es un proceso complejísimo este proceso contrasta al de la libre asociación con la República asociada mediante el cual el Congreso y este es el procedimiento que se seguiría sobre estos mismos temas si la aspiración o la pretensión fuera hacia la República asociada o la libre asociada el Congreso reconoce la soberanía internacional del pueblo de Puerto Rico lo cual retira de un solo golpe todo el poder federal sobre la isla permitiendo a nuestro pueblo ejercer su derecho a gobernarse en todos los aspectos de su vida a partir de este reconocimiento la libre asociación postula entrar en un trarrado con los Estados Unidos para determinar que poderes tendrá el gobierno federal y cual es la República asociada desde el punto de vista procesal que estamos hablando la libre asociación así como la independencia es más eficiente en términos de la negociación para poder lograr mayores poderes desde Puerto Rico porque esto es automático el problema con la libre asociación es que se basa en la independencia para pactar de nación independiente a nación independiente como Estados Unidos para lo cual no hay voluntad política en nuestro pueblo esto y la esta voluntad no la hay porque resulta en acuerdos que menoscaban de manera importante escala al futuro derechos adquiridos por los puertorriqueños que diman de la constitución de Estados Unidos y de la legislación federal si la libre asociación fuera la alternativa a enfrentarse con la estabilidad en un plebiscito que se celebre en Puerto Rico es mi opinión que la estabilidad triunfaría abundadoramente no así cuando la estabilidad se enfrenta al desarrollo orgánico del Estado libre asociado el comité acop elaboró un nuevo pacto que tituló el pacto de unión permanente entre Puerto Rico y los Estados Unidos este pacto incorporó un gran número de mis propuestas esta propuesta y el pacto de unión permanente aparecen en el capítulo 5 del libro que ha dedicado mi nieto Pablo el nuevo pacto fue combatido en el congreso por el PNP por el PIP por el PSP y la Unión no obstante fue aprobado con modificaciones por el subcomité de asuntos insulares de la Cámara de Representantes en agosto de 1976 de no haber perdido el partido popular la elección del 76 el nuevo pacto sería hoy una realidad y el debate sobre el estatus estaría en un promiscuo pues yo había logrado el apoyo de los principales líderes del Senado de los Estados Unidos al llegar al poder Romero Barceló suprimió la gestión para la aprobación del nuevo pacto con sus aliados en el congreso escuchen esto porque esto es importante saberlo porque en un contrario de la historia que si el padre y el senado congreso iba a crecer y que pasó quienes se opusieron quienes los combatieron lo que hoy día dicen que no puede crecer el PNP desarrolló una estrategia en el congreso en la cámara para evitar que se aprobara ese proyecto durante esa sesión y lo hizo con senadores republicanos que pidieron que se definiera el proyecto así con comités distintos que cada uno tenía que estudiar y se acabó de esta forma de esta forma el PNP escuchen esto consiguió subvertir la legítima voluntad del pueblo de Puerto Rico para el desarrollo del Estado libre asociado expresada en el plenicito de 1967 a esa desombra de nuestra democracia contribuyeron también el FI y el PSP fuera del gobierno ya cuando perdimos las elecciones del 76 llegué a cabo dos iniciativas importantes en relación con el Estado libre social una de ellas ante las Naciones Unidas que aparece en el capítulo 6 y otra en la nueva tesis que aparece en el capítulo 7 la relativa a Naciones Unidas surge como consecuencia de la convergencia del liderato estatista con el liderato independentista en Naciones Unidas incluso fue el gobernador Romero la guía en Naciones Unidas procurando que el Comité de Descolonización declarara Colonia a Puerto Rico y obligara a los Estados Unidos a someter informes sobre el desarrollo de los gobiernos propios en la vida esto hubiera revocado la resolución 748 de 1953 de la Asamblea General que reconoció el ELA como un estatus no colonial y eximió a Estados Unidos de su obligación de prender informes tuve conversaciones con Juan Maridras y Ricardo Alarcón de la delegación cubana les demostré que deslegitimar el ELA declarándolo Colonia era abrir las puertas a la estabilidad porque el pueblo votaría por esta para asegurar la ciudadanía americana y los programas federales que estaban haciendo el juego a los estadios logré que se eliminara el lenguaje declarando el ELA a Colombia y que se recabara de los Estados Unidos que cumpliera con los términos en la resolución 148 en cuanto al desarrollo del Estado Libre Social tanto el PNP como el PIB se opusieron estos cambios pero la resolución según es plenada fue aprobada por el Comité por unanimidad tuve que dedicar una gran cantidad de tiempo para hacer frente a estas campañas e hice numerosas comparecencias públicas un poquito más allá sobre sobre esto y lo que pasó y pasó como consecuencia de esta intervención mía en las Naciones Unidas y la reunión con Mani Brown con los cubanos y todo lo que pasa está por salir el segundo todo de mi memoria y ahí yo relato algo que pasó aquí mismo donde estamos pero no este edificio de sentir en la Oficina de Naciones Unidas y en el Estado de otro sitio esto relato algo que pasó como consecuencia de esa gestión mía en Naciones Unidas para defender el ERA no lo puedo decir lo que pero ya ya verán el alcance que tuvo la demagogia esta del PNT bueno no pueden haber república sin ciudadano respecto a los planteamientos jurídicos del PIB señalé que a la luz de la práctica de la organización de las Naciones Unidas estos planteamientos eran sobre lo que se llama la transferencia de poderes que tiene que ser una cosa completa según ellos entienden para que se pueda dar organizar una asociación que sea legítima y dicen que tienen que retirar todos los poderes bueno la práctica no ha sido esa la práctica no ha sido esa ni en el consejo de fideicomiso que recogió en los territorios estos del pacífico ni en el comité de los 24 ni en la asamblea general en todo estos organismos se sigue un criterio paradigmático y en ninguno de los procesos que se estudié en ese momento se dio el traspaso como lo entendía el PIB que tenía que ser una cosa por más que se retiraran esos poderes para que entonces pudieran legitimarse en el Estado no ha sido así respecto a la viabilidad constitucional del desarrollo del Estado libre asociado señalé varios casos del Tribunal Supremo de Estados Unidos que le reconocen al gobierno de Estados Unidos como país soberano el derecho y el poder no sujeto a las limitaciones de la Constitución respecto a los Estados para estructurar relaciones con los pueblos que se encuentran bajo su soberanía internacional señalé además que la Carta de las Naciones Unidas que es ley suprema en los Estados Unidos que sólo dice la Constitución que los tratados serán también y suprim no ofrecer le brinda que el Tratado de las Naciones Unidas que es precisamente que el Red contra estos temas coloniales le brinda al gobierno de los Estados Unidos los poderes necesarios para unitarle a Puerto Rico el régimen de gobierno propio que mutuamente acuerde ante ambos pueblos este régimen es el Estado libre asociado y fue reconocido por la Nación de los Unidos la otra iniciativa que el Red acaba sobre el Estado libre asociado durante el periodo de 1977 a 1984 en que estuve fuera del gobierno fue la nueva tesis este fue un trabajo de grupo que tomó dos años en llevarlo a cabo con la colaboración de académicos y profesionales de primer orden la nueva tesis presentaba estrategias de desarrollo en lo económico lo social lo educativo y lo político para llevar al país a un nuevo nivel las estrategias estaban basadas mayormente en iniciativas que podíamos llevar a cabo con nuestros propios recursos y con cambios en los programas y leyes federales estas se desarrollarían desde la unión permanente con los Estados Unidos cimentada en la ciudadanía americana la cual se concibe en la tesis como una fuente de derechos y obligaciones para el desarrollo más pleno del puertorriqueño junto con los derechos que surgen de nuestra ciudadanía afirma la nueva tesis los puertorriqueños tenemos otro derecho en nuestro carácter de pueblo el derecho a la autodeterminación somos ciudadanos de Estados Unidos que estamos en una posición especial distinta a la de cualquier otro grupo de ciudadanos y distinta a la de las minorías negras o hispanas como miembros de un pueblo con el derecho de autodeterminación podemos escoger la organización política que mejor promueva nuestro bienestar y fomente nuestra estima propia dentro de las relaciones con Estados Unidos no tenemos obligación de pegarnos a los moldes tradicionales del federalismo de la constitución mediante la ciudadanía pero puesto de otra manera la creatividad constitucional no se agotó en el 1789 cuando se dio la constitución eso es algo que continúa mediante la ciudadanía la propia constitución nos abre las puertas para que en el ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación hagamos el diseño político que nos ofrezca la mejor oportunidad de llegar a nuestra plena realización como seres humanos nos encontramos y nos definimos en una unidad moral emocional espiritual esa condición de pueblo nos distingue de otras minorías estadounidenses que aunque comparten muchas características propias pero a la vez tienen su unidad espiritual propia que es el pueblo americano nuestra identidad del pueblo exige una organización política que haga posible la unidad de voluntad y acción puertorriqueña esa organización política es la autonomía por la cual tanto ha luchado este pueblo a lo largo de su historia el problema crítico de Puerto Rico y esto lo sabemos todos que estamos aquí muy bien respecto a su desarrollo político es subdivisiones políticas internas pero hay un caimismo en Puerto Rico y este caimismo aniquila la voluntad del país y frente a ello señalo una cosa en la tesis y que la repito aquí es una verdad que inédico se sabe Puerto Rico tiene una sola arma para su lucha para resolver el Estado esa arma es su voluntad unitaria basada en su propia estima como pueblo y de esta forma ganar la consideración y el respeto de los Estados Unidos y el mundo en la definición y articulación y proyección de esa voluntad unitaria cada puertorriqueño debe saber que no puede alcanzar todo lo que quiere como lo quiere existen otros a los que debemos tomar parecer esto constituye un reto moral y patriótico la consulta amplia el diálogo democrático la participación fecunda de todos los sectores políticos del país es esencial para la decisión de nuestro pueblo entero el triunfo del partido popular concluía la nueva tesis escrita en el 79 significará que se iniciará un diálogo con los Estados Unidos para determinar las modificaciones del Estado libre asociado que en su día se le someterán al pueblo y con todos los partidos políticos de Puerto Rico para establecer las bases sobre las cuales se llevará a cabo el acto de autodeterminación puertorriqueña la decisión que tome nuestro pueblo al ejercer el derecho de libre determinación necesariamente será una decisión mayoritaria en su día pero indicaba la nueva tesis para hacer un enfrentamiento de fuerza un planteamiento de pueblo a pueblo tiene que tener el apoyo y la legitimación de la participación libre limpia sin presiones en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos los populares retornamos al poder mediante la estrategia de internacional la 936 para el desarrollo del Caribe logramos la preservación de la misma y el apoyo del gobierno federal para nuestros esfuerzos de recuperación económica ya en el 89 cuando el partido fue reelecto estábamos con una economía galopante y pudimos concentrarnos en el tema del Estado el enfoque fue el que acabamos de gozar en la nueva tesis lo que les acabo de decir consulta amplia diálogo fecundo igualdad de oportunidad para todos los sectores en mi mensaje inaugural titulado hacia la cumbre luminosa convoqué a los presidentes del PNP y del PIB para que se unieran a mí como gobernador para gestionar la solución al tema de destapos ante el gobierno federal para llevarlo a cabo creamos por ley un comité de diálogo integrado por representantes de los tres partidos cada uno de los cuales cada representación del partido recibía su propia asignación presupuestaria para sufragar sus gastos tanto de viajes como consultores a cada partido se le reconoció el derecho de presentar y gestionar su propia definición del estatus a la cual aspiraba respondiendo a una solicitud de los tres partidos el presidente del comité de energía del senado federal y el líder de la minoría presentaron el PDV 712 un proyecto de ley con definiciones de estados sugeridas por los partidos para llevar a cabo un previsito en el cual la decisión del pueblo sería aceptada e instrumentada por el congreso en otras palabras que la decisión fuera auto ejecutada el pueblo decidía y el congreso aceptaría lo que decidiera el pueblo automáticamente el capítulo 8 contiene la propuesta original del partido popular que se incorporó al proyecto del senado 712 la misma requería que se estableciera por el congreso una política pública para acelerar el desarrollo económico y social y alcanzar la máxima autonomía cultural y política que el pueblo de Puerto Rico en su unión permanente con los Estados Unidos esta política establecería el criterio bajo el cual se determinarían las leyes federales localmente inaplicables por los tribunales y además el marco de referencia que bajo el pacto determinaba la aplicación que el congreso de las leyes que el congreso podía aplicarnos en el futuro aunque las relaciones internacionales en lo fundamental se llenan a cargo del gobierno federal se establecían procedimientos para que en una forma consistente con la política exterior de los Estados Unidos Puerto Rico pudiera llevar a cabo negociaciones y concertar tratados en el ámbito económico con otros países Puerto Rico podría bajo esto efectuar un tratado contributivo para promover inversiones por ejemplo hoteles o fábricas japonesas siempre que el tratado no pusiera impedido las relaciones exteriores con la defensa de Estados Unidos la propuesta brindaría al Estado libre asociado autoridad en otras áreas en las que en otras áreas en que necesitamos estos poderes para desenvolvernos estas son las áreas en que Puerto Rico recibiría poderes directos para establecer tarifas de arhuana para proteger nuestros productos fijar fletes marítimos entre Estados Unidos y Puerto Rico determinar las líneas aéreas extranjeras que pudieran servir a Puerto Rico controlar los recursos marítimos 200 millas a la redonda otorgar derechos de patentes con validez en todo Estados Unidos para productos electrónicos y diseños industriales ejercer tanto la autoridad local como la federal en relaciones obrero patronales emitir los pasaportes de Estados Unidos y visas para visitantes aquí en Puerto Rico tomar acción contra la inmigración ilegal y promover valores comunitarios como la adopción concertada por las actuaciones de televisión y radio de códigos para limitar la violencia la pornografía y los anuncios de bebidas alcohólicas a través de estos medios intervinieron numerosos comités de cada acuerdo y las agencias del gobierno federal examinando en detalle todas las consecuencias nunca antes ni después se ha profundizado tanto en este tema como se llevó a cabo durante ese proceso que se extendió entre el 1989 hasta el 1991 con los tres partidos los tres partidos empujando puntos dando el podazo pero empujando puntos y con el gobierno de Puerto Rico empujando al Congreso para que tomaran una decisión la cámara aprobó el HR 4765 y lo aprobó por una unidad pero en el Senado no se pudo aprobar ni el 712 ni un sustituto más aguado porque hubo una fuerte oposición a la estabilidad y esto ustedes encontrarán en el libro un artículo que yo escribí para la premita política de la Universidad de Puerto Rico se titula Reflexiones sobre la Autodeterminación Puerto Riqueña en 1981 1989 en 1921 en 1921 en 1921 ahí yo tranquilo todas las cosas que se dijeron y porque hubo la oposición a la estabilidad y quienes fueron los que votaron en contra para derrotar un proyecto que llevamos esto más lejos de lo que se ha podido llevar en toda la historia es que tenemos que estar todos unidos y que tiene que haber un ser ley para cada uno de los partidos en la fórmula que lucha por lo suyo para mí el desenlace de la gestión congresional que les acabo de relatar representó una desilusión muy grande pues había tomado en el 1984 cuando gané en el 84 la decisión de postularme por solo dos mandatos más y una de mis grandes aspiraciones al entrar a la vida pública consistía en ayudar al país a resolver su problema de datos pero esa experiencia histórica con el Congreso de Estados Unidos constituye una valiosísima fuente sobre la forma unitaria y consensual en que tenemos que moverlo en Puerto Rico para que el Congreso entienda seriamente nuestros planteamientos y sobre los factores los datos la consideración y la valoración que el Congreso tomará en cuenta para tomar su decisión final sobre el estatus de Puerto Rico y su desarrollo que les he presentado nos ayude a todos y a nuestra asamblea legislativa a resolver cómo hemos de reemprender nuestros esfuerzos para decidir finalmente nuestro futuro político muchas gracias aplausos